Vamos a dialogar con el querido compañero Roberto Reynoso sobre el tema de aerolíneas y las privatizaciones modelo esta etapa del neoliberalismo manejada por Milley que antes de entrar al tema de aerolíneas con Reynoso quiero contar lo que está sucediendo con Radio Nacional, Canal 7 y todo lo demás. Cortan la salida por internet y las distintas salidas que tiene Radio Nacional y Canal 7 y con eso van quitándole poder de fuego y desmereciendo y dejando gente que se dedica a esas tareas a no realizarlas. Digo, es un sistema de privatización que no necesita de la ley base. Ya con el DNU que no fue derogado y las formas que tienen van desalentando a la gente de la luz, de dar la pelea porque hay algunos que van creyendo que todo esto termina en el cierre o en la privatización pero intentando hacerlo como se hizo en la época de Menem, que en aquel momento le llevó más tiempo, ahora hacerlo en seis meses. O sea, deteriorar la forma de funcionamiento de las empresas estatales que quieren privatizar para que se desaliente la gente, para que después acepten retiro voluntario y después privatizarlo. Es un mecanismo perverso, pero bueno, vamos a ver cómo está funcionando y cómo está operando esto con Aerolíneas. Reynoso, Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Néstor. A toda la audiencia también. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. No sé si me alcanzaste a escuchar lo que estaba diciendo. Digo, ¿cómo van llevando esto de una manera y realmente con poca conflictividad, digamos, o por lo menos no se conoce? En Telán hicieron una cosa, anunciaron que la cerraban, no la cerraron pero no dejaron entrar nunca más a la gente. Le siguen pagando los sueldos y les ofrecen retiros voluntarios. Pero Telán no sale más. Y lo mismo van haciendo desenchufando las salidas al exterior, las emisiones de Radio Nacional, de Canal 7 y de las empresas estatales de comunicación. ¿Cómo es la situación por la que está pasando atravesando Aerolíneas? Bueno, lo que vos mencionabas es una estrategia de desgaste que se suele aplicar no solo en este caso frente a los medios oficiales, sino también en el caso de Aerolíneas y las otras empresas del área aerocomercial que quieren privatizar, que son Intercargo y Fadea. Fadea, para los que no saben, es la fábrica argentina de aviones, que funciona en Córdoba. Intercargo es una empresa estatal que presta atención a los aviones en tierra y que es superhabitaria. Da ganancias al Estado, así que es incomprensible que se quiera privatizar. Ahí ni siquiera tienen un argumento de déficit. Entonces te decía, en relación a cómo se está gestando esto dentro del ambiente aeronáutico, también apuestan al desgaste. Por ejemplo, una estrategia típica en estos contextos es hacer circular la propuesta de retiro voluntario, que a pesar de eso en este caso fue bastante baja, en el caso de Aerolíneas Argentinas, porque se inscribieron nada más que, nada menos, o nada más, mejor dicho que 200 personas, que en un plantel de 11.500 empleados es una cifra muy baja. Porque la gente se da cuenta, digamos, que el mercado de trabajo va a estar muy deteriorado, en el sentido de que cada vez hay más desocupación en la Argentina y esto va a precarizar mucho las condiciones de trabajo y salariales. Esto mismo están aplicando en FADEA, donde también ofrecen el retiro voluntario y además... FADEA es la fábrica de aviones. Exactamente, de Córdoba. Que está en Córdoba. Sí, también lanzaron un programa de rebaja salarial y retiro voluntarios. O sea, la estrategia de desgaste es común a todas las empresas que quieren privatizar. Claro, claro. Porque además instalan el clima, que opera como un factor psicológico, ¿no? La gente empieza a decir, bueno, tal vez me convenga irme, son unos pesos, frente a un futuro complicado de la empresa, agarro y me voy. Bueno, por otro lado, a nivel de lo que comentabas de la escasa conflictividad, tiene que ver también con cierto temor a desencadenar crisis mayores, ¿no? Pero para rescatar un poco lo que hay, ayer justamente hubo una movilización importante dentro del aeroparque, el aeroparque Jorge Newberg, que está en Capital Federal, donde se hizo una movilización por parte de la gente de Aerolíneas y de Intercargo, rechazando la privatización. Esto no tuvo mucha repercusión en los medios, pero bastante en las redes. A partir de las redes sociales, efectivamente. Por otro lado, algo que hay que mencionar, serían dos movilizaciones en la semana, que pueden darse en la semana. Una es la del 25 de mayo en Córdoba, donde las tres centrales sindicales están llamando a la movilización el 25, el sábado 25 de mayo, justamente en el ámbito del aeropuerto de Córdoba, uno de los... Además del acto que van a hacer en el centro, va a haber un corte en los accesos al aeropuerto de Córdoba para repudiar la llegada de Milay a la provincia y rechazar este famoso pacto que... Pero al final va a terminar yendo. ¿Tiene preparado un acto ahí en Córdoba? Parece que ante la posibilidad... Porque firma de pacto no hay porque la ley base no cerró. Él amenazó que iba a Córdoba. Sí. Pero bueno, está bien. El asunto es que hay una movilización en el aeropuerto. Claro, en el caso de que vaya, está planteado, está convocado un corte en los accesos al aeropuerto. Lo mismo que ya habían hecho en Bariloche, cuando fue a dar una charla en el Yao Yao, y también distintos sectores sindicales, programaron un corte en los accesos al aeropuerto y se tuvo que ir no por tierra al centro, sino por medio de un helicóptero. No, pero esto es importante porque lo que hacen los medios es centralizar todo en el Yao del Lunapar y van a ocultar, todos, todos hasta C5N, y no mostrar el clima de rechazo y de resistencia que hay. Y entonces pareciera que no sucede nada, como yo decía equivocadamente, escasa conflictividad. Es cierto que no es la misma conflictividad que en la época de Menem ni en la de Macri, pero hay resistencia. Y además, otra movilización que está convocada también por parte de los sindicatos aeronáuticos, han llamado a reunirse en el Congreso de Nación cuando se produzca la... El tratamiento de la ley base. Claro. Lo voy a reunir a los senadores para hacer la aprobación o rechazo de la ley. Y esto me parece una buena oportunidad no solo para los aeronáuticos, sino para toda la ciudadanía de ir, congregarse ahí para rechazar no solo el tema de aerolíneas, sino todas las barbaridades que contiene la ley, ¿no? Que sería, digamos, para decirlo brevemente, la entrega de los recursos nacionales, la soberanía aérea y otros temas. En el caso de Aerolínea, digamos, en estos meses, los rasgos centrales de todo este vaciamiento es que levantaron dos rutas internacionales, como son La Habana y Nueva York, que podrían ser dos capitales de órdenes sociales distintos, opuestos totalmente. Y, bueno, justamente parece que tuviera hasta alguna carga simbólica, ¿no? No, y además con lo que implica que Cubana... no atendían los servicios de Cubana si venía a la Argentina. Claro, por un lado... O sea, Aerolínea no va, pero tampoco dejan, con lo cual desconectan Argentina de Cuba, en este... Claro. Han sometido a Cuba a un bloqueo de combustible, digamos. Claro. No les vende combustible y no puede operar. Lo cual es contradictorio. Hablan de cielos abiertos, por un lado, y por otro lado bloquean a los vuelos de una nación, digamos, ¿no? ¿Dónde están los cielos abiertos? No, los cielos abiertos son para los amigos, Israel, Estados Unidos... Claro, con lo cual queda demostrado la inmensa manipulación política en relación a esa famosa frasecita de los cielos abiertos, ¿no? Es así. En el caso del personal, también, bueno, como te decía, han convocado a retiros voluntarios con poco éxito, y también redujeron un 20% la cantidad de vuelos. No eliminaron, en general, muchas escalas, salvo Reconquista, pero redujeron la cantidad de frecuencias que van a cada destino. Hubo 150 despidos en GPS, que no es una empresa de aerolíneas, sino que es una empresa tercerizada que presta servicios a aerolíneas, pero que al verlos... Esto es por la baja de la actividad que tuvo aerolíneas. O sea que se puede ver cómo aerolíneas moviliza también la economía en relación a otras empresas. Al bajar la actividad de vuelo de la línea de bandera, se produce también una merma de trabajadores en las empresas privadas que trabajan para aerolíneas, como es el caso de GPS. Así es. Y por otro lado, están celebrando, entre comillas, acuerdos de cielos abiertos, como te decía, con países de América Latina. El primero fue con Chile, pero después vino Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, que lo único que hacen es beneficiar a los otros países y perjudicar a la Argentina, en el sentido de que no se tiene mucha noción en la Argentina, mucha percepción, pero la Argentina tiene un potencial turístico enorme, ¿no? Por las atracciones que tienen, que son un clásico y que convocan la presencia de... Bariloche, Misiones, Calafate, ¿no? Exactamente. Todos esos atractivos internacionales. Tenemos que ir cerrando, Roberto, que tenemos otra conexión también preparada. Así que tú cierre. Sí, dale. En todo caso, lo vemos la semana que viene. Sí, totalmente. Los que hablan de los cielos abiertos y hablen de esta manera indiscriminada la aviación a cualquier línea aérea que inclusive son de los países centrales, no tienen en cuenta que en realidad en el mundo entero hay inmensa lucha, muchas tensiones en relación a los derechos de navegación, de aeronavegación y que se resumen, digamos, en el enfrentamiento del caso de los Estados Unidos. Las líneas aéreas estadounidenses tienen un fuerte enfrentamiento contra las líneas aéreas de los países árabes como son Emirates, Qatar Airways, ETIAD y las chinas como son China Inster y China Sauer donde están reclamando que se les reduzcan las frecuencias. Pero la próxima en todo caso la vemos más en detalle porque es interesante ver cómo se da la lucha a nivel mundial para ver la barbaridad que están haciendo en relación a los cielos abiertos en la Argentina. Sí, sí, que va a contramano. Roberto Reynoso, muchísimas gracias por este informe y mantenernos al tanto de lo que sucede en Aerolínea. La movilización de ayer está activo, no funcionó el retiro voluntario. Digo, esta podría ser la síntesis y después seguir semana a semana cómo se mueve desde el gobierno y cómo es la resistencia de los trabajadores. Un abrazo y hasta la semana que viene. Roberto. Un abrazo, Néstor. Un saludo a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias.